Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 6. Vamos a hablar en esta noche sobre la oración. Mateo capítulo 6 versículo 5 en adelante. La palabra de Dios dice de esta manera, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, Padre en esta hora pedimos que nos abras el entendimiento, Padre mío. Que Señor nos prepares, que podamos estar listos para recibir tu palabra, Señor. Unge mis labios, Señor del cielo y escolta, Padre, cada palabra que salga de mi boca y que ninguna se pierda, sino que llegue al corazón de cada oyente, Señor, que lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bien, vamos a hablar entonces sobre la oración. Y estos pasajes van dirigidos a los que les gusta orar, a los que oran. A las personas que toman muy en serio la oración. Ahora, ¿qué es oración? Sabemos, sabemos que oración es comunicación con Dios. Sabemos que Dios es un Dios de comunicación y que Dios nos da la oración porque por medio de la oración nosotros nos podemos comunicar con Dios. Cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿verdad? Nosotros por medio de la oración le pedimos al Señor que obren la necesidad que tenemos. Entonces, la oración es comunicación con Dios. La oración es compañerismo con Dios. A Dios le gusta, ¿verdad? A Dios le gusta, ¿verdad? Tener compañerismo con nosotros. Él se comunica con nosotros por medio de la palabra y nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. Entonces, la preocupación del Señor Jesucristo en este caso no es si oramos o no oramos. La preocupación del Señor Jesucristo es cómo oramos. Y de eso quiero hablar porque es posible que una persona que le gusta, una persona que ama el orar, es posible que esa persona esté orando mal. Entonces, esta palabra es para las personas que oran, las personas que les gusta orar, que aman el orar. Y también quizás para los que no, ¿verdad? Es importante que podamos aprender, ¿verdad? Que es importante orar, pero también cómo oramos, cómo oramos. Entonces, la preocupación del Señor Jesucristo les habla, dice, cuando ustedes oren, las personas que les gusta orar, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Es lo que dice la palabra. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie. O sea, que hay personas que aman el orar. Por eso es que el Señor Jesucristo tenía una preocupación, no tanto en este caso, no era por las personas que no les gusta orar o que no saben orar. Este mensaje es para las personas que aman el orar. Y el Señor se dirige a nosotros diciendo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Entonces, aquí hay una motivación errónea. Cuando una persona, cuando una persona ama orar, cualquiera pudiéramos decir, el Señor lo escucha, porque ama orar. Pero cuando esta persona está orando con una motivación errónea, Dios no contesta. ¿Cómo Dios va a contestar una petición que no va de acuerdo a la voluntad de Dios? Dios no contesta. ¿Sí me entiendo? Cuando una persona está orando y está orando de una manera errónea, Dios no contesta. Decimos Dios no escucha, Dios escucha, pero Dios no contesta, no da la respuesta. Usted puede pasar un año orando, dos años orando, y esa respuesta no va a llegar, porque va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces dice el Señor Jesucristo, cuando ustedes oren, ustedes no sean como los hipócritas, como estas personas que les gusta llamar la atención. En otra parte, dice que un fariseo oraba en la calle cuando la gente lo miraba para que todos lo vieran, y según se dirigía a Dios y decía, Señor yo te doy gracias porque yo no soy como este. Se estaba comparando, se estaba sintiendo mejor que los demás. Señor yo te doy gracias porque, porque yo sí diezmo este no, yo sí. Y el Señor Jesucristo decía hipócritas. Yo sé que es una palabra muy pesada, pero está escrita en la Biblia, dice hipócritas. Hay otra parte que está bien pesado también, dice, dirigiéndose a los fariseos, escriba si fariseo les decía, ustedes parecen sepulcros blanqueados, por fuera están muy bonitos, pero por dentro están podridos, esas palabras están pesadas. Pero lo dice la Biblia. ¿Cuándo lo dice la Biblia? Cuando una persona es hipócrita. Cuando una persona da una apariencia bonita por fuera, pero por dentro es otra persona. Entonces el Señor dice, cuídense ustedes que oran, ustedes que les gusta orar, ustedes que aman el orar, cuídense que no sean como los hipócritas. ¿Cuál es la condición de una hipócrita? Le gusta quedar bien delante de los hombres. La motivación no ir a Dios, porque hay una necesidad. La motivación es para que me vean, que yo soy espiritual. Eso es. Qué tremendo. Este es un consejo de parte del Señor, diciendo, cuando ustedes que les gusta orar, cuídense, que la motivación sea buena, porque si yo, amado hermano, tengo una necesidad, una petición delante de Dios, yo quiero que Dios me la conteste. Y yo creo que usted también. Pero cuando nuestra motivación es errónea, la respuesta no va a llegar. Recuerde que estamos delante del Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve. Detrás de cada acción de nosotros hay una motivación. ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué lo amo o por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué ayudé a este necesitado? Esperé hasta que todos estuvieran alrededor para que me vieran o lo hice en secreto. ¿Sí me entienden? Detrás de cada acción de nosotros hay una motivación. Entonces nosotros debemos de estar seguros que mi motivación está bien delante de Dios. Dios, cuando mi motivación está bien delante de Dios, la respuesta va a venir. Hay peticiones que no van a llegar. La palabra dice a las jóvenes, como a los jóvenes, que no se deben de casar con alguien que no sea cristiano. La palabra de Dios lo dice. Pero si yo estoy hablando, es que el Señor está bien guapo. Me gusta mucho ese mostachón que trae. Nosotros no podemos negociar estas cosas con Dios. La palabra de Dios es clara. No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. No hay. No hay. Usted prende el switch y se va la luz o se viene la oscuridad. No hay ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas. Entonces nosotros no podemos estarle orando al Señor. Señor, es que mira, me gusta mucho, Señor. Es que es una buena chava, Señor. O chavo. Chavo y chava. Chavitos. No podemos. Hermanos, no podemos. Puede pasar un año y estamos, Señor. ¿Por qué no me contestas? Mira, ya se me está pasando el tren. Es que el Señor está claro en esto. ¿Sí me entienden, hermano? Sí me entienden. Sí me entienden. Pero cuando nosotros nos aferramos. No, es que yo me caso y me caso. Pues ya es otro asunto ahí. Pero cuando nuestra motivación, hermanos, es cierto, a veces nos equivocamos. Bueno, cuando nosotros nos equivocamos, ¿verdad? El Señor nos instruye, nos pedimos perdón y nos perdona. Pero otra cosa es cuando nosotros seguimos con eso. Entonces, la motivación equivocada aquí, de acuerdo a lo que leímos, lo hacían para ser visto de los hombres. Y Cristo dice que la persona que ora para ser vista por los hombres, dice que es cierto que ama el orar, pero que es un hipócrita. El versículo 5 lo dice. Hay personas que les gusta representar a grupos para orar, oración en público. Pero les falta el amor de orar en lo privado, en lo secreto. Hay otras personas que les gusta orar en los restaurantes. Yo oro, yo oro, yo oro. ¿Cuántos son aquí? O dejen que vengan los demás para que vean que yo tengo una conexión con el cielo, yo oro. O cuando se reúnen con la familia, pero nunca en privado. Y las oraciones, amados hermanos, tienen que ser en público como tienen que ser en lo privado. No hay nada de malo si nos piden que oremos en público, tenemos que orar en público. Pero también debemos de tener tiempo en privado. El hombre que ama orar en público, ama el reconocimiento. Y eso es lo que tiene de recompensa. Eso es lo que tiene. ¿Verdad? El reconocimiento en público. Eso es lo que tiene. Como la persona que busca el aplauso, eso es lo que tiene, la recompensa, tiene el aplauso, no tiene más. Solamente el aplauso. Entonces, ya miramos cuál es la motivación errónea. Ahora vamos a ver cuál es la motivación correcta. Para orar y ser oído por Dios, primeramente tenemos que desearlo. Él estará solas con Dios, lo tenemos que desear. Y la Biblia, algo interesante que la Biblia nos dice, nos dice cómo, cómo orar y dónde orar. En tu aposento. En tu cuarto. La Biblia es específica. Allí en tu cuarto. Allí en lo secreto. Allí te está esperando el Señor porque Él está en lo secreto. Cuando una persona busca al Señor en lo secreto, lo recompensa en público. Aún cuando la iglesia está llena. Si usted quiere sentir la presencia de Dios. Usted tiene que olvidarse de cada persona que está al lado. Cuando usted está en una congregación, en una iglesia mega, donde hay miles de personas y usted quiere sentir la presencia de Dios. Tiene que desconectarse de todos para conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, quien lo conecta no es en realidad la gente, es lo secreto. Porque en lo secreto es donde está la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a lo secreto, allí vamos a encontrar la presencia de Dios. Si usted está en una mega iglesia donde hay miles de personas y usted está mirando a toda la gente lo que hacen, usted es un espectador, usted no se puede conectar con el Espíritu Santo de esa manera. No puede. Usted tiene que dejar de ver las multitudes. Cuando usted deja de ver las multitudes de lo que hacen o no hacen, es cuando tiene la posibilidad de conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Allí va a encontrar usted la presencia de Dios cuando se olvida de todo el mundo. Cuando en realidad quiere buscar a Dios, tiene que desconectarse de todos. Aunque haya miles de personas alrededor, tiene que desconectarse de todos para solamente conectarse con Él. Hay una recompensa. Cuando nosotros logramos conectarnos con el Espíritu Santo de Dios o la presencia de Dios en lo secreto, hay una recompensa para el orador. Hay una recompensa. Una recompensa doble. Vamos a disfrutar la presencia de Dios porque nos hemos conectado. Cuando nosotros entramos en lo secreto, en lo secreto es donde está la presencia de Dios, no está donde está todo el bullicio. Cuando hay mucho desorden, usted no puede orar, no puede. Necesita quietud, necesita concentración. Y ahí en esa quietud, ahí está la presencia de Dios. Cuando usted logra conectarse en la presencia o llegar a la presencia de Dios, entonces, amado hermano, ahí está la solución para su problema. Entonces, nosotros podemos decirle al Señor, mira Señor, yo tengo esta necesidad. Y va a decir, ¿cuál, mijo? Me siento de esta manera, papá. Ya hay una conexión. Porque logramos entrar a lo secreto. Dice, cuando tú ores, entra a tu aposento. Cierra la puerta. Mira qué instrucciones nos da. Cierra la puerta. Enciérrate en lo secreto. Nos va llevando. Instructivamente. Nos va llevando paso por paso. Ahí en lo secreto, cuando tú entres a lo secreto, ahí es donde está la presencia de Dios, en lo secreto. Entonces, entra a tu aposento, cierra la puerta, que no haya distracción, que nadie te esté hablando. Y si te están hablando, no hagas caso. Es más importante llegar a la presencia de Dios. Porque ahí está la solución para tu problema. Ahí está. Esa es la motivación buena. Buscar la presencia de Dios. Porque si nosotros, hermanos y hermanos, estamos orando, nos gusta, amamos el orar, pero lo hacemos para que nos vean. ¿Qué onda? Dicen los chavos, ¿qué onda? ¿Verdad? Dijo al niño predicador, pero hay otros que ni la onda agarran. Entonces, hermanos, la clave está en que busquemos al Señor en la quietud. Porque cuando nosotros dice que el Padre Celestial que está en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. La recompensa de su presencia con nosotros. ¿Va para qué queremos más? Si la presencia de Dios está con nosotros. ¿Para qué queremos más? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave, hermanos, es que busquemos la presencia de Dios. Esa es la motivación correcta. Porque tenemos necesidad, la oración, tenemos necesidad, ¿verdad? De diferentes cosas y por medio de la oración nos comunicamos con Dios para que Dios nos pueda responder. Tenemos una motivación correcta, Dios va a contestar. Tenemos un familiar enfermo, Señor, yo necesito un milagro. Mi amigo, mi hermano, mi tío, mi pariente. Yo necesito que sea sano. Bueno, necesita un trabajo, Padre, necesita un trabajo. Ahí vamos a encontrar, hermanos. Y dice más adelante que no usamos vanas repeticiones. Vanas repeticiones quiere decir que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Está vano todo el asunto ahí. Estaba platicando con una persona y me dijo, pero ustedes también usan vanas repeticiones. Siempre le están pidiendo a Dios lo mismo. Así me dijo. Ustedes también usan vanas repeticiones, le están pidiendo a Dios lo mismo. No. Nosotros le hablamos al Señor con propósito. Conscientes. No estamos repitiendo una misma cosa sin saber lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos un propósito. Nosotros sabemos de la persistencia. Porque la Biblia habla de persistencia. Entonces necesitamos, amados hermanos, a ser persistentes. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Tenemos que reconocer. Porque aún el Padre nuestro se puede hacer como una repetición. De sabérselo, de estar pensando otra cosa. Perdona nuestras ofensas como también yo perdono. ¿Es cierto eso o nomás lo estoy repitiendo? ¿Sí me entienden? Perdóname las ofensas como también yo perdono. ¿Es cierto eso o nomás lo estamos repitiendo? Entonces cuando nosotros oramos, tenemos que estar orando lo que nosotros vivimos. De otra manera va a ser una vana repetición. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en piel a sinagogas. Hermanos, toda motivación errónea cae en este versículo 5 de la palabra hipócrita. Cuando nosotros estamos orando, perdóname, pero nosotros no le perdonamos a aquella persona. El pastor, me cae bien peseta este hermano. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No lo puedo perdonar. No lo puedo perdonar. Otros dicen, me enfermo, me enfermo. Cuando veo a este hermano, hasta me, oye, ¿qué onda? Entonces, el Padre Nuestro, ¿dónde está? ¿Dónde entra el Padre Nuestro? ¿Dónde entra? Perdóname mis ofensas, como yo también perdono, Señor. Yo también perdono a los que me ofenden. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Nos cuesta tanto trabajo ver al hermano. ¿Qué estamos diciendo? Cuando tú ores, Padre Nuestro, dirígete al Padre, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. A decirlo, ¿verdad? Con propósito. Con propósito. El otro día compartía que Dios nos hizo a propósito, con un propósito. No, no, no es trabalenguas, hermanos, no. Pero Dios nos hizo a propósito, con un propósito. Y el propósito es este. Que nosotros podamos tener una comunión con Él. Cuando nosotros oramos, estamos buscando a Dios, reconociendo que solos no podemos. No podemos, Señor, le necesito a Ti. Cuando nosotros oramos, estamos expresando nuestra gratitud. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo la grandeza de Dios. Una motivación correcta. Una motivación correcta. Todo lo que hagamos tiene que estar en el centro. Si Él nos usa, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero a veces, es que, es que tú no sabes. Mira, déjate cuento una historia. Para querer impresionar a la gente. Esa no es una motivación correcta. Estamos tratando de decir aquello para impresionar al que me está oyendo. Para que, ah, qué siervo de Dios es este. Ya nos dejamos todos impresionados, ¿verdad? Y el Señor, mmm. Diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo no te llamé para que impresionaras a la gente. Yo te llamé para que declararas mis maravillas. Maravillas. Para eso. Porque a veces se nos quiere salir por ahí el yo-yo, ¿verdad? Yo, 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 yo. Puro yo-yo. Nosotros somos llamados con otro propósito. Cuando nosotros nos salimos de la motivación correcta de darle la gloria a Dios. Cuando nosotros nos salimos de la motivación de reconocer la grandeza de Dios. Y decir que por Él vivimos, por Él existimos. Cuando nosotros nos salimos de esa motivación. Estamos entrando al terreno de los hipócritas. ¿Sí me entienden, hermano? Hay solamente dos. Hay solamente dos. Era bonito cuando Dios hizo todo perfecto. Nomás había una. Todo lo bueno. Nomás había una cara de la moneda. Ahora hay injusticia. Hay justicia. Hay injusticia. Ahora hay dos caras. Ahora hay odio. Hay amor. Ahora hay dos caras. Antes no. Había una sola. Dios quiso que hubiera nada más una sola. Lo limpio. Lo puro. El gozo. El amor. La paz. Todas estas cosas. Fruto del Espíritu Santo. Pero ahora hay dos caras. Ahora hay dos terrenos. Si no estamos en la motivación correcta. Estamos en la motivación o el terreno de los hipócritas. Hay solamente dos caras. O estamos en una o estamos en la otra. No sé si me estoy comunicando hermano. Porque si no aquí le paramos. Pero. Voy a leer el versículo. Con esto vamos a terminar. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles. Para ser visto de los hombres. De cierto. Os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento. Y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos. Te va a recompensar en público. Y orando no sé si van a repeticiones como los gentiles que piensan. Que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes. Que vosotros le pidáis. Antes. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal. Porque tuyo. Mire que lindo termina aquí. Porque tuyo es el reino. El poder y la gloria. Por todos los siglos. Amén. De él es la gloria. De él es la honra. Por los siglos de los siglos. Démosle gloria al que. Al que gloria merece. Que es nuestro Padre Celestial. Amados hermanos. Porque por él vivimos. Por él estamos aquí. Y dice la palabra. Que no hay alguien que no. De lo que tiene. Que no lo haya recibido. Y si lo hemos recibido. Entonces. No tenemos por qué gloriarnos. Todos se lo debemos a él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con esta oración. Padre en esta hora. Te pedimos perdón Señor. Por las veces. Que de alguna manera. Hemos orado Padre. Erróneamente. Pero queremos ser instruidos por ti. Porque queremos hacer las cosas bien. Queremos ser instruidos por ti Señor. Y te pedimos perdón Señor. Te pedimos perdón. Ayúdanos Padre. A hacer las cosas. Con la motivación correcta Señor. Que podamos salir de aquí Señor. Sabiendo. Que si alguien te quiere encontrar. Te va a encontrar en lo secreto. Y tú que Padre. Estás en lo secreto. Tus recompensas en lo público. Porque se va a dar a saber. Las maravillas allá afuera Padre. De lo que tú haces. Te damos gracias Padre. Te pedimos. Que nos despidas de este lugar. Pero no de tu presencia Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso.